El espionaje de Estados Unidos a mandatarios y organizaciones del mundo fue sacado a la luz por el excontratista de la CIA Edward Snowden. Este hecho le valió ser perseguido por el gobierno de Barack Obama y buscar asilo en Rusia, donde todavía su futuro es incierto. El espionaje realizado por Estados Unidos continúa en las primeras planas de los diarios nacionales. En un nuevo capítulo de esta trama, el director de la señalada Agencia Nacional de Seguridad afirmó que no fueron ellos, sino servicios secretos de países de Europa quienes llevaron a cabo escuchas masivas en dicho continente. Es una de las cosas que aprendí en la escuela en 1963. Es un hecho fundamental en el mundo de la inteligencia. No importa a qué nivel. Se recolecta información de líderes con distintos niveles de autoridad, militares también. Estrategia que ahora podría tener importantes consecuencias. Y es que diversas naciones europeas han informado que tomarán medidas contundentes en caso que sus dirigentes hayan sido espiados por elementos estadounidenses. No debemos simplemente decir, el espionaje siempre ha existido y aceptarlo automáticamente. Creo que deberíamos tener normas en inteligencia. Debemos rendir cuentas y las normas de transparencia. Transparencia que consideran fundamental para continuar con proyectos como el tratado de libre comercio entre ambos bloques y el intercambio de datos clasificados.